Pues, volvamos a la casés, porque mañana miércoles, ¿verdad? Sí, mañana. Mañana se determina cuál será el siguiente paso. El presidente Felipe Calderón, mientras tanto, pidió evitar que la interpretación de la ley sea una rendija por donde se escapen quienes cometen ilícitos y que los derechos de las víctimas sean respetados. ¿Entienden el mensaje? El presidente pide a la justicia evitar que no se escapen los que cometan delitos y que los derechos de las víctimas deben ser tomados muy en cuenta. O sea, está pidiéndoles a los jueces. Pero lo trata como si fuera un capricho de los jueces, es decir, como si fuera un resquicio. No, es una irregularidad gravísima la que cometió quien ahora es su secretario de Seguridad. Eso es lo que preocupa y es lo que está atacando la Suprema Corte. El hecho de que pueda haber tal arbitrariedad en determinar antes de un juicio quién es culpable y quién no, eso es lo que es gravísimo, que no puede continuar en este país y que está haciendo muy bien la Suprema Corte en ponerle un hasta aquí. Pues, el hombre Saldívar considera que se violó su derecho a presunción de inocencia ya que los policías de la AFI ordenaron un montaje de su supuesta detención y el rescate de tres secuestrados que se transmitió por televisión. El hombre Saldívar no contó con asistencia consular desde el momento de su detención y fue puesta a disposición del Ministerio Público varias horas más tarde. El caso es que la Suprema Corte de Justicia se pronunciará mañana sobre la liberación de la francesa debido a una serie de irregularidades que se señalan aquí y por las que ha hablado Mario Méndez Acosta. El arresto de la francesa y su pareja sentimental, Israel Vallarta, fue presentado hace seis años como un éxito espectacular de las autoridades en la lucha contra la ola de secuestros. Inició la cuenta regresiva para esta mujer, ya que mañana los cinco magistrados definen si la francesa es puesta en libertad o si se ratifica la sentencia de 60 años de prisión o si hay una tercera salida. ¿Quién sabe cuál podrá ser? Esto ya queda en manos de expertos de derecho penal, ¿no? Ahora, esas personas ahí colocadas que van a enjuiciar esta revisión están perfectamente preparadas ¿o tendrán influencia superior por razones políticas? Lo que opinó el señor presidente de la república es lo que en tiempos tricolores se llamaba dar línea y se daba línea precisamente en los momentos previos a tomar una decisión como esta. Será muy, muy grave si suponemos que les están dando línea y ellos la acatan. Yo me acojo de nuevo a la declaración del señor Gallo en el que dice que lo grave es realmente el hecho violatorio de los derechos y que si no se resuelve favorablemente el caso de la CACES esto nos llevará a que cualquiera pueda ser violado con la total impunidad y el permiso judicial previo para los señores policías. Se volvió un margallate Así es Y desde temprano decíamos que si la petición del presidente francés se hubiera acatado de ahí de tajo se hubiera terminado la historia ya no nos interesaría si allá la condenaban a una menor sentencia si la dejaban en libertad si gozaba con una prisión con privilegios ya eso hubiera sido paquete francés. Pero recordemos que a la petición del presidente francés la reacción mexicana de su contraparte del presidente francés fue una reacción de ira, de coraje, de necedad. Se queda. ¿Pero eso cuenta? No, eso es lo que provocó el problema. ¿Pero eso cuenta? ¿En el juicio y en los tribunales y en la sentencia o su revisión? No cuenta pero va a llevar consecuencias. ¿De qué tipo? ¿Consecuencias de qué tipo? Pues en el margallate que mencionas en el que estamos enredados por lo pronto. Por lo pronto y luego la recomendación de señores no dejen libre a ningún secuestrador. Fíjate que el juez que está llevando a cabo el magistrado que está llevando a cabo esta acción fue nombrado por el propio presidente Calderón. Y ha resultado uno de los más críticos. ¿Pero es su obligación no ser crítico sino velar por la justicia y el orden? Sí, desde luego. Pero hay muchos que son demás. Entonces deberías decirlo al revés. Ha resultado crítico al presidente por querer aplicar la justicia. porque hay muchos que son muy obsecuentes con la opinión presidencial. Hubo en el caso de este señor ministro existe el antecedente de que este señor destapó el asunto atenco y presentó un documento para el castigo de los propietarios entre los cuales la prima segunda de Margarita Zavala. Y los demás ministros se echaron para abajo la ponencia de este ministro. Entonces no sería raro que también se le echaran para abajo ahora. Muy bien, muchas gracias.